Tiene una pierna más corta que otra, tiene una desviación en la columna de tegras, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Ah? Tú sabes, ¿verdad? Sube acá, vamos a ver este último milagro para no cansarlo. A ver si, ¿no? Y mañana, hermano Pastor Juan, ¿mañana vamos a estar en la Escuela Dominica? No, usted tiene que ver, que rey quiere. Ah, voy a estar en el rey. Sí. King Bruneben. King Bruneben. Sí. King Jesus Christ. Aleluya. Amén. Grande es el Señor. Usted sabe que ahorita un gancho para enderezar, sin hacer la incisión, la operación, un gancho para enderezar una columna cuesta ahorita 30.000 bolívares fuertes. Aleluya. Y usted ve estos milagros aquí, que, bueno, o sea, así, no, así. Miren, hermano, esto es una gran bendición. Amén. 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 ¿Está viendo? Métale cámara aquí, miren. Vea, vea la deviación. Usted está viendo, no? Amigo, amiga, hermano, ven y vea. Vea. Ahí viene, miren. Mire, miren. Mire, miren, miren, miren. Mire, miren. Mire. Abba. Gumi. Gloria a Dios. Amén. Está hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bien.